¡Vamos a recordar de qué va este combate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El Guillermo, ¿cómo estás? El Guillermo, ¿cómo estás? ¡Ince! 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 DJ Chats, DJ Chats, DJ Chats! DJ Chats, DJ Chats! Yo nada, yo nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Levántate! ¡No, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!